Muy buenas tardes a cada uno de nuestros hermanos que ya están conectaditos desde los distintos países a escuchar la lectura del año bíblico. Hoy estaríamos cerrando entonces con los capítulos 29, 30 y 31 del libro de Proverbios. Bienvenidos niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos los hermanos que día a día nos han acompañado durante este viaje a través de las páginas bíblicas. Hoy cerrando entonces con el libro de Proverbios, de mucha bendición, de gran edificación. Si consideráramos un solo versículo por cada capítulo, podríamos tener grandes joyas de valor en nuestra vida porque ayudarían a fojar nuestro carácter, nuestro temperamento ante diversas situaciones de la vida diaria. Está sumamente suculento este libro. Vamos entonces a presentarnos a Dios en oración para comenzar con nuestro viaje por las últimas páginas de este libro. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Padre amado, por esta preciosa oportunidad que nos concedes día a día de aprender de tu santa y bendita palabra. Guía nuestro caminar, Señor. Permite que en nuestra vida haya la necesidad constante de vivir en santidad y en justicia. Padre bueno, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues tu palabra nos enseña que ante tu presencia no hay hombre que no pegue. Pecamos en pensamientos, pecamos en acciones, pecamos en palabras. Ayúdanos a cambiar, Señor, a corregir nuestra manera de pensar, a actuar conforme tú nos has enseñado porque nos has dado ejemplo para que como hiciste, Señor, también nosotros podamos hacer. Padre, te presentamos esta programación. Permite que sea de bendición para cada oyente, cada hogar, cada país que ya está conectado para leer tu palabra. Alienta nuestros corazones, prepara nuestras mentes para recibir palabra del cielo y poder ponerla por obra en nuestras vidas. Te presentamos los niños para que tú les ayudes, les bendigas, les prosperes, les cuides, Señor, los jóvenes que puedan tener ese temor santo en su corazón, que huyan del pecado, Señor, de las pasiones juveniles que acechan su vida. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades, ten misericordia y capacítanos, Señor. Te presentamos los ancianos, Padre bueno, hombres y mujeres que han invertido sus años, su vigor en tu pueblo, en tu obra. Bendícele, Señor, que en sus últimos años puedan mantener en alto la bandera de la fe, que puedan ser un testimonio fiel de que sí se puede vivir en santidad. Padre, los enfermos delante de ti están, Señor. Ayuda, Dios, cada uno de los que ha derramado su petición al altar, buscando el bienestar que solamente proviene de ti. A los hermanos que han perdido, familiares, Señor, sus vidas consuelan sus corazones. Sabemos lo difícil que es perder a un ser amado, Señor. Pero qué hermosa es la esperanza de los que confiamos en ti, porque cuando vengan, Señor, los fines de los tiempos, ya la muerte no se enseñarará más de tus hijos. Ayúdanos a abrazar esta esperanza. No nos abandones, Padre bueno. Te necesitamos. Todo te lo hemos explicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, cinturones bien ajustaditos, y vamos a emprender nuestro viaje a través de las sagradas escrituras. Escuchemos. Proverbios capítulo 29 El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, ni habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, más cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, más el que mantiene rameras perderá la hacienda. El rey con el juicio afirma la tierra, más el hombre de presentes la destruirá. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. En la prevaricación del hombre malo hay lazo, más el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, más el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores enlazan la ciudad, más los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, más los rectos buscan su contentamiento. El necio da su suelta a toda su espíritu, más el sabio al fin le sosiega. Del señor que escucha la palabra mentirosa, todas sus ministros son impíos. El pobre y el usurero se encontraron. Jehová alumbra los ojos de ambos. El rey que juzga con verdad a los pobres, su trono se da firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la prevaricación, más los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará deleite a tu alma. Sin profecía el pueblo será disipado, más el que guarda la ley, bienaventurado él. El siervo no se corregirá con palabras, porque entiende, más no corresponde. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El que regala a su siervo desde su niñez, a la postre será su hijo. El hombre iracundo le banda con tiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El aparcero del ladrón aborrece su vida, oirá maldiciones y no lo denunciará. El temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será levantado. Muchos buscan el favor del príncipe, más de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justo el hombre iniguo, y abominación es al impío el de rectos caminos. Bueno, ya estamos entonces para terminar con este libro. Nos quedan solamente tres capítulos para hoy, el veintinueve, el treinta, y cerramos con el capítulo treinta y uno. Y bueno, tiene treinta y un capítulos este libro como los meses casi, ¿verdad? Treinta y uno como para leer un capítulo por mes. Bueno, tenemos entonces este proverbio o estos proverbios condensados en el capítulo veintinueve de este libro, donde nos detalla algunas novedades y hay unas que las recuerda. Es decir, hay unos temas que ya se han tocado en capítulos anteriores y otros que no. Nos dice en este capítulo que el hombre que es reprendido va a endurecer, el hombre que es reprendido endurece su posición, es decir, no le hace efecto positivo esa reprensión, su quebranto será de repente y triste y lamentablemente no habrá para él medicina. En pocas palabras, la reprensión, dice la palabra de Dios que es como medicina a los huesos, pero si no la sabemos aprovechar y valorar, tristemente será quebrantado, será castigado, vendrá el mal y entonces allí si no habrá solución. Porque de eso se trata la reprensión de evitar un mal, de corregir una conducta, un acto que se haya hecho y ejerce mal, mal sobre el que lo hace y mal sobre aquella persona también que lo recibe o la situación. Entonces, esto nos hace evocar un poco la importancia que debe tener la persona que es corregida. Para nadie le agrada ser reprendido, corregido, pero cuando hay humildad y sencillez de corazón, eso se valora y a la final el fruto va a ser de provecho, va a ser de bendición. Por eso, volvemos y reiteramos, a nadie, a nadie le gusta ser reprendido, ser corregido, claro está. Hay algo muy lindo que Jesucristo nos reveló y es un paso que debemos procurar. En la palabra de Dios, fíjense cómo Dios tiene un manual tan precioso, tan bello y nos dice la palabra de Dios, Jesucristo nos enseña de la manera en que se debe corregir. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, a partir del versículo 15, Jesucristo nos enseña, nos instruye. Si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo, es decir, algo privado. Si hay que corregir que sea algo privado. Y si él te oyere, has ganado a tu hermano. Nótese la forma tan hermosa, tan didáctica que Jesucristo nos instruye cómo presentarse ante diferentes situaciones. En el caso, pues, estamos hablando de este capítulo donde nos hace la descripción de aquella persona que, si es reprendida, corregida y no presta atención antes, endurece su servicio, es entonces inapetente a recibir esa corrección, va a ser quebrantado, va a tener dolor. Y luego no va a haber entonces solución a ese mal que se le quiso tratar de evitar. Jesucristo una vez más nos dice, si no te oyere, si tú ves que esa corrección, ¿verdad?, no surgió efecto, toma contigo a una persona o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Fíjense en la manera en que Jesucristo nos insta a corregir o a reprender a algún hermano. Si no te oyere, ni oyere a aquellos a quienes tú invitaste, ¿verdad?, dilo a la iglesia. Y aquí se oye, aquí se usa entonces este término, dado de la boca de Jesucristo, anúncialo entonces en la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces, tenlo por étnico y publicano. Es decir, has usado las estrategias que te ha enseñado Jesucristo, entonces nos hace esa manera, nos hace esa manera de esos pasos, nos detalla esos pasos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18. Nos hace, nos da cómo poder hacer o ayudar a esa persona para que no vuelva a caer en el error. Primero, privado, al privado. Si insiste en ese error, entonces llama a dos personas, tres personas que sean prudentes, sabias. Y si insiste, entonces comunícalo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces tenlo como una persona étnica, como una persona que no comparte el mismo sentir. Una persona étnica es una persona que no tiene el mismo sentir, quizás la misma cultura parecida, pero no es la misma. Entonces, no ha aceptado la corrección. Entonces, si se entiende este hermoso versículo, me encanta la manera en que Jesucristo aborda y nos enseña cómo nosotros debemos corregir, de qué manera. Si nosotros seguimos los consejos de Dios, hermanos, podemos ver frutos de gran valor. Cuando los justos dominan, cuando aquellas personas a cabalidad están gobernando, eso trae regocijo y alegría al pueblo. Pero, ¿qué sucede cuando es el impío el que está al control en el gobierno? Los pueblos gimen, el pueblo gime. Y es cierto, sí, lo puedo decir con toda verdad. Para nosotros, parte de esta ola migratoria que está suscitando en los últimos años, esa causa precisamente de que es el injusto, el impío que está gobernando distintos países y se ha hecho insostenible la vida, el dolor, las dificultades, las limitaciones se hacen tan palpables que obligan a que tengas que salir de tu país para poder sobrevivir. Tenemos el ejemplo, actualmente, la cantidad de personas de países que están siendo gobernados por gente impía, gente malvada. Y esto está causando que salgamos de nuestras raíces, de nuestros países para buscar una mejor forma de vivir. Tenemos países y hay una lista de países que precisamente en el tiempo actual son hombres llenos de maldad que están gobernando. Y precisamente es el resultado. El pueblo gime a causa de la inseguridad, a causa de la maldad, a causa de la decadencia social, económica, moral que impera en estos lugares. Hay una anarquía total y absoluta en esos lugares donde es el hombre tirano, el hombre malvado que está gobernando. Si se entiende este versículo, ¿verdad? Yo lo entiendo muy bien. Créanme que lo entiendo muy bien. Aquel hombre que ama la sabiduría, el hombre que busca como atesoro más preciado el saber, genera alegría a su padre. Y podemos decir a nuestro padre celestial, por supuesto. Claro que allí cabe también estar. Pero el que mantiene rameras, el que mantiene estos deleites, le traerá miseria, pues perderá su herencia, su riqueza. ¿Sí? Vamos a relacionarlo un poquito con la parábola que Jesucristo propuso sobre el hijo pródigo. El hijo, precisamente, recibió una cuantiosa herencia, parte de su hacienda. Y se fue y derrochó toda esa riqueza viviendo perdidamente. Con cuanta ramera, porque así se lo reclutó el hijo mayor, este hijo tuyo que le ha gastado el dinero y ha gastado todas sus riquezas en ramera, tú vienes a recibirlo. Y, precisamente, esto es una realidad que se echa de ver en esa historia que Jesucristo detalló. ¿Qué sucede cuando ese hombre no ama la sabiduría? Por supuesto, trae tristeza al corazón del padre. Y cuando tiene esa inclinación de una vida perdida, derrochadora, eso le causará la ruina económica, moral y social. Cuando el rey está, el rey con juicio afirma la tierra, el hombre, pero el hombre de presentes la destruirá. Tenemos, entonces, este proverbio en el versículo 4, que nos hace referencia que cuando el rey tiene ese control, ese justo proceder, afirma la tierra, hay firmeza en su gobierno, pero el hombre de presentes la destruirá. El hombre que se deja corromper, porque hay algo que nos ha, es conocido, el hombre que se deja sobornar, va entonces a destruir el juicio, porque no hará ni juzgará con verdad. Cuando el hombre, el hombre que lisonjea a su prójimo, ustedes saben lo que es lisonjear, ¿verdad? Adular, hablar de la boca para afuera, realces o valores o cosas de estima, pero que realmente es hipocresía. El hombre que lisonjea a su prójimo está tendiendo una red delante de sus pasos, es trampa, es hipocresía y la hipocresía nada bueno, de nada bueno cosecha. Allí en la prevaricación del hombre malo hay lazo, ellos quedan enlazados, amarrados, quedan totalmente atados, pero el justo cantará y se alegrará. ¿Por qué? Porque es libre, porque no hay nada que lo ata, no hay nada que los chuga, mientras que en la prevaricación el hombre malo, impío, pecador, se está atando lazos de maldad y más adelante lo llevarán a la muerte. El justo conoce el justo la causa de los pobres y eso le preocupa porque resuelve, porque procura hacer el bien a aquellos que requieren la justicia. Pero aquel hombre impío y malo no entiende sabiduría y es desapercibido a obrar con verdad, como el Señor lo demanda. Los hombres que son burlones, los escarnecedores, ellos encienden llama a la ciudad, pero cuando hay hombres sabios, esa ira, ese enojo es apartado de ese lugar. La sabiduría trae continua bendición. Si el hombre sabio contendiera con el necio, imagínense qué sucedería, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. El hombre necio, necio será. Por eso nos llama la palabra de Dios a buscar en todo tiempo la sabiduría, a adquirirla, a comprarla, que no la dejemos. Y aquellos hombres que son sanguinarios, que son malvados, aborrecen al perfecto, pero los rectos buscan contentar aquel que juzga y que hace verdad. La persona necia, nótese cómo se hace el contrapunteo entre la sabiduría, el hombre sabio, el hombre prudente y el hombre necio. Los resultados que tendrán ambos. Y también lo más lindo es que nos hace, nos muestra el camino para alcanzar la sabiduría. La persona necia suelta de todo, suelta a todo su espíritu, lo deja sin rienda, pero el sabio al fin le sosiega. El sabio pone límite a esos sentimientos. Su espíritu no está desligado a la verdad de Dios. Entonces se mantiene en cordura. Del señor que escucha las palabras mentirosas, todos sus ministros son infíos. Aquellas personas que tienen la oportunidad o han sido para gobernar y están rodeados de ministros infíos, pues su deleite está en la mentira y por supuesto su gobierno será infío. Nos dice en el versículo 3, el pobre y el usurero se encontraron. Imagínense, el pobre que necesita suplir sus necesidades y el usurero que requiere hacer, que requiere una víctima para poder entonces aprovecharse de la necesidad del otro. Jehová alumbra los ojos de ambos. Y uno dice aquí, bueno, el señor nos conduce por el camino de la verdad, nos conduce para que obremos píamente y no llenos de maldad. El pobre a trabajar y a buscar en honestidad y el usurero a no buscar riquezas malavidas. El señor nos alumbra, el señor indica, el señor indica a cada quien el modo de proceder que debemos tener. La invitación de Dios ha sido constante, ha sido constante buscar el camino de la santidad, no dejar las sendas antiguas. El señor nos instruye a través de su palabra. El pobre que debe tratar, trabajar, manos negligentes, siempre van a ser pobres, pero cuando hay la diligencia de trabajar, siempre el señor va a través del fruto de trabajo proveer. El rey que juzga con verdad a los pobres, ¿qué pasa? Dios lo bendecirá y su trono será firme para siempre, porque no hace acepción de personas, no justifica al rico y desecha al pobre. El rey juzga con integridad a todo aquel que se llega a él para alcanzar justicia. ¿Qué importante es la vara y la corrección? Pues dan sabiduría. Es decir, estos dos elementos ayudan a que la necedad se aparte del corazón de un muchacho, como dice el proverbio, ¿verdad? La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero con la vara de corrección se aparta, se aleja de él. Y nos dice en este versículo 15 que es la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho que es consentido, aquí en Panamá al niño o al jovencito que se consiente mucho le dicen mangonguear, es muy mangongo. No entendía esa palabra hasta que llegué acá y me explicaron, ay, ese niño lo que está es mangongo. Mangongo es que lo miman mucho, lo consienten mucho. Ese niño que es sumamente consentido, no se corrige, no se usa la corrección, a la postre va a ser vergüenza a su madre y no solamente a su madre, a sus familiares. El entorno donde está traerá entonces de cosecha vergüenza. Cuando los limpios son muchos, ¿qué sucede? Abunda la prevaricación, pero los justos van a ver la ruina de ellos, es decir, puede haber mucha maldad y mucha miseria, pero aquellos que se mantengan íntegros, firmes, ante la verdad de Dios, verán la justicia divina recaer sobre ellos. Y claro que sí podemos darlo por sentado. La palabra de Dios nos revela cómo Lot fue llamado justo y vio la ruina de aquellos hombres malvados, impíos, que procuraban hacer el mal. Entonces, esta promesa, claro que es real. En el versículo 17 nos hace una invitación a todo padre de corregir a nuestros hijos para que él, en el mañana, nos dé descanso. ¿Sabes qué triste? Que no haya la corrección, la entrega, la disciplina. Y más adelante, entonces, toque visitar al hijo a la cárcel, porque no hay descanso en su alma, porque hizo algo malo y no se corrigió a tiempo, pero cuando se aplica la corrección, a temprana edad va a producir descanso en el corazón de sus padres y a la postre va a dar deleite a tu alma. Qué hermoso es ver los frutos del vientre en bendición, en servicio a Dios. Deleita tu alma, da gozo a tu vida cuando llegaste a entender lo imprescindible que es la corrección y la educación en los hijos. El siervo no se va a corregir con palabras porque entiende, más no corresponde. El siervo no se corregirá con palabras. ¿Por qué? Bueno, porque nos dice acá que entiende. En el versículo 19, el siervo no se corrige con palabras porque entiende, pero no hace caso. Entonces, ahí es cuando entra en acción la corrección. Él entiende, pero no hace caso. No hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Has visto hombre que hable descomedidamente? Bueno, hay más esperanza en el necio que en ese que habla descomedidamente y no mide sus palabras. ¿Por qué? Porque por la boca, por la palabra, todo lo que el hombre hablare, de ella tendrá que dar cuenta en el día del juicio. Y si quieres tener días buenos, dice la palabra de Dios, refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen en gana. En este versículo 21, vamos a leer, hace referencia también. Salomón acá predice, sin saberlo quizás, bueno, el Señor reveló el ascenso de su siervo. ¿Recuerdan el siervo que fue Jeroboán quien se le entregó diez tribus del reinado de todo el reino de Israel? Aquí nos dice en el versículo 21, el que regala a su siervo desde su niñez a la postre será su. ¿Cómo es bueno que el siervo, mimado desde la niñez por su amo, a la postre va a ser su heredero? Resulta que Salomón tenía en muy alta estima a Jeroboán, porque la palabra de Dios lo detalla como un hombre muy diligente, muy valeroso. Y él gozó de muchos privilegios. Y a la final, Dios le entregó a Jeroboán, precisamente el reino, más de la mitad, porque fueron diez tribus sobre las cuales gobernó Jeroboán. Y entonces aquí hay un preludio de lo que sucedería más adelante, después que muriera Salomón, que seguiría él mandando gran parte del pueblo de Israel. Diez tribus, la parte del norte. El hombre iracundo levanta las contiendas, es siempre parte de sus procederes. Y el furioso, el que se enfurece, el que es como una bestia sin sentido, muchas veces a causa de esa manera que ciega la vista para actuar píamente, peca, muchas veces por eso peca, pues en la soberbia del hombre es abatimiento al alma. ¡Qué horrible es la soberbia, hermanos! Es un cáncer que carcome el alma. Y si no se humilla, si no se cae en consideración de ella, la herencia va a ser terrible. Pero qué grande es la humildad, pues al humilde de espíritu, Dios lo sustenta con honra. Miren estas dos contrapartes. La soberbia es lo opuesto a la humildad. La soberbia es enaltecerse, creírse, creerse que tiene indefectiblemente la razón y no le entran balas. Es como una coraza que envuelve el carácter del hombre y tristemente lo lleva al abatimiento. El que es compañero del ladrón, el que es amigo del ladrón, el que está en su círculo de amistad, está aborreciendo su vida, oirá maldiciones y no lo denunciará. Entonces es de suma importancia esa persona que es cómplice del ladrón, está poniendo lazo, está poniendo cuchillo a su garganta. Él oye todas las maldades y todas las perversidades que hace este hombre y no dice nada, es su cómplice. Su final no será de provecho. El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será levantado. La persona que teme el temor del hombre, el temor no a Jehová, es al hombre. Eso no te va a dar libertad, te va a atar. Pero aquella persona que sí se ha fiado en Jehová, entonces será levantado, será ensalzado. Por eso dice la palabra, es maldito el hombre que se fía en el hombre. Pero los que confían en Jehová nunca serán defraudados. Muchos son aquellos que buscan el favor del príncipe, pero de Jehová viene el juicio de cada uno. Entonces, ¿dónde viene el favor principal? ¿De dónde? De la mano poderosa de Jehová. En lo que son sus últimas palabras en este libro, Salomón reconoce como gobernante de que la justicia de sus decisiones vienen de Dios. La gracia que solicitó al inicio de su reinado se hace notorio en las buenas acciones que él realizó, estando cubierto para la gracia de Dios. Entonces, el que confía en Jehová, ese será levantado. Pues de Jehová viene el juicio para darle a cada uno según su necesidad. Abominación es a los justos el hombre inícuo. El hombre justo, el hombre que mantiene su vida en santidad, es terrible a sus ojos. El hombre malvado no apoya esas acciones. Y abominación es al limpio el recto de camino. Entonces, esto es algo así como recíproco. Pudiéramos decir que este versículo es algo recíproco. El justo no tiene armonía con el limpio y el limpio no tiene armonía con el recto. Entonces, preocúpese cuando usted ve a los pecadores, a la gente mala, a la gente prevaricadora y le hace gracia. Preocúpese, porque entonces no está sintiendo lo que debe sentir un hombre que ha sido justificado y santificado para tener una vida recta. Entonces, ¿cómo dice el Salmo? Aquellos a cuyos ojo es menospreciado el vil, pero honra a los que temen a Jehová. Y aquí también el limpio siente aversión por el recto, porque no hay armonía a la luz con las tinieblas. Seguimos avanzando entonces al proverbio 30. Proverbios capítulo 30 Palabras de Agur, hijo de Hasé. La profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan que he menester. No sea que me arte y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? Y no sea que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor, porque no te maldiga y peques. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados son alzados. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y de entre los hombres a los menesterosos. La sanguijuela tiene dos hijas que se llaman trae-trae. Tres cosas hay que nunca se hartan. Aún la cuarta nunca dice basta. El sepulcro y la matriz estéril. La tierra no harta de aguas. El fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos lo saquen de la arrollada y trangúlenlo los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire. El rastro de la culebra sobre la peña. El rastro de la nave en medio del mar. Y el rastro del hombre en la moza. Tal es el rastro de la mujer adúltera. Come y limpia su boca. Y dice no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra. Y la cuarta no puede sufrir. Por el siervo cuando reinare. Y por el necio cuando se hartare de pan. Por la aborrecida cuando se casare. Y por la sierva cuando heredare a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra. Las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte. Y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado. Y ponen su casa en la piedra. Las langostas no tienen rey. Y salen todas acuadrilladas. La araña hace con las manos. Y está en palacios de rey. Tres cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales. Que no torna atrás por nadie. El lebrel, sellido de lomos. Asimismo el macho cabrío. Y un rey, contra el cual ninguno se levanta. Si caíste, fue porque te enalteciste. Y si mal pensaste, pon el dedo sobre la boca. Ciertamente, el que exprime la leche, sacará manteca. Y el que recio se suena las narices, sacará sangre. Y el que provoca la ira, causará contienda. Bueno, aquí tenemos entonces el proverbio capítulo 30, en el cual está adjudicado a Agur. Es decir, los proverbios de Salomón llegan hasta el 29. El 30, este capítulo de proverbios, el 30, no se conoce. Dice que no se conoce la identidad del autor de Agur a quien se le atribuye. Y también su estilo, si se han podido observar, es diferente al resto del libro, el resto de los capítulos que se han leído. Expresa verdades a través de experiencias vividas. Y tiene imágenes que tienen igual fuerza. Se nota en la manera de descripción, sobre todo la observación de los animales, la observación de la naturaleza, como a través de ella, Dios revela grande sabiduría. Sus comentarios no son, no lo son como si fuese un filósofo venido más o menos, no. Podemos dar acá que es un hombre que observa cuidadosamente e interpreta las observaciones que puede palpar a través de la naturaleza y la conducta humana. Agur, este escritor, se nota a través de este tema que ama el equilibrio y también el enumerar las cosas para llegar a una conclusión. Coloca varios argumentos en los cuales usted saca conclusión. Aquí se habla de tres y cuatro cosas. Tres cosas, cuatro cosas. Es un recurso retórico y se usa para indicar los ejemplos que se están ofreciendo. Y bueno, su lista contiene lo insaciable, los misterios, lo insufrible, lo débil pero sabio y lo majestuoso. Y esto lo vamos a ver en estos treinta y tres versículos que contiene el capítulo treinta. Las palabras de Agur, fíjense cómo es el encabezado, como la carta de presentación de este capítulo. Las palabras de Agur, hijo de Jaqué. Y la profecía que dijo el varón a Etiel, a Aucal. Vamos entonces acá a la carta de presentación de este hombre y cómo se manifiesta. Nos dice la descripción que es más rudo que otro. Yo soy más rudo que yo ninguno y no tiene entendimiento de hombre. Entonces, en esta manera él se está presentando, se está describiendo. Yo más rudo que él no hay nadie. Y el entendimiento del cual él está haciendo uso no es de hombre. Porque él no aprendió sabiduría ni él conoce la ciencia del santo. Este versículo está así como controvertido, ¿verdad? Un versículo. No aprendió sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Así se detalla él. Y nos hace referencia a Proverbio 9.10. Vamos entonces a ver qué nos dice Proverbio 9.10 en función de este versículo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo, del santo, es la inteligencia. Y él aquí entonces se expresa de que él no conoce la sabiduría, no aprendió sabiduría, ni conoce la ciencia del santo. Entonces, vamos a ver qué más argumenta en medio de este discurso. Pues hace la pregunta, pues ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién hizo eso? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Y esto así, cuando nosotros lo vamos leyendo, ¿se nos hace parecido a qué, a qué libro? ¿Verdad que eso nos hace parecido al libro de Job? Inmediatamente hay esa conexión con el libro de Job. ¿Y quién ató las aguas en un paño? ¿Y quién afirmó todos los términos de la tierra? Sigue siendo las preguntas, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, y entonces, ¿cuál es el nombre de su hijo? En este versículo vamos notando, ¿verdad? Lo que se va asomando acá, como va revelando grandezas al hombre. Hace estas preguntas y en la última hace la referencia de que si sabe el nombre de su hijo. A ver, ¿sabes? Nos dice que toda la palabra de Dios es limpia, toda, no hay nada que desechar. El contenido de la palabra de Dios está completo. La palabra de Dios es escudo a los que en él esperan. Nos confirma esta gran verdad. Entonces, ¿cómo explicar el versículo 3? Él no se asimila de que haya entendido la sabiduría y tampoco el santo. Es decir, su capacidad la mitiga. Es algo sencillito, humilde. Sin embargo, vemos que en este discurso se develan grandes verdades a la humanidad. Hay dos cosas, ahí dice que no debemos añadir a las palabras del Señor para que no seas reprendido y seas hallado mentiroso. Entonces, hace la salvedad de la justa interpretación y no alterar lo que se ha escrito y lo que se está comunicando. Hay dos cosas que él pide en este discurso y le pide que no se las niegue antes de que él muera. Pues no desea estar lleno de palabras mentirosas y de vanidad. Aparta esto, ¿cuánto daño hace la vanidad en el ser humano al punto de llevarlo aún a la muerte? El que guarda las vanidades ilusorias de este mundo, su misericordia abandona, nos dice la palabra de Dios. Y le dice, no me des pobreza ni me des riqueza, manténme del pan que he de menester. Así como lo dice Jesucristo en la oración perfecta, dame el pan nuestro de cada día. Esto lo hace como petición a Gur y él argumenta por qué él le pide a Dios esto. Que no sea en extremo, no me des riqueza y tampoco me des pobreza. Dame lo que yo necesito, dame lo que es necesario para mí. Porque si me das riqueza, me voy a hartar y voy a negarte y voy a expresar, voy a ofenderte al decir quién es Jehová. Porque eso sucede, los que confían en las riquezas y se apoyan en las fuerzas. Y si tú me dejas caer al otro extremo de la miseria y de la pobreza, esa necesidad me puede llevar a robar. Y de esa manera estoy blasfemando el nombre de mi Dios. Entonces dame ese equilibrio, dame ese pan nuestro de cada día. Fíjense de qué manera él hace la petición y le argumenta a Dios por qué esa petición. Me conozco y si yo estoy confiado en la riqueza, voy a preguntar quién eres tú, no me has dado nada. Pero si yo me estoy en continua necesidad, en miseria, eso me puede obligar a robar. Y eso va a hacer que tu nombre sea blasfemado en mi vida. Porque no te voy a honrar. Y a mí me llamó mucho la atención esta petición. Porque en el Nuevo Testamento, más adelante, me impactó mucho la manera en que el apóstol Pablo llevó esto a su vida. Esta oración es un contraste a la oración de Agur, la solicitud de él. Y al ver a la posición del apóstol Pablo, notamos la diferencia. Es como que el apóstol Pablo había escalado un poquito más alto, un poquito más arriba de lo que Agur había experimentado. Porque él está diciendo en el capítulo 8 de la Carta de los Romanos, él dice que él ha aprendido a tener, a estar, a tener, él ha aprendido a tener abundancia y a tener escasez. Fíjense este contraste y los quiero compartir con los hermanos para que veamos hasta qué punto el siervo va a ir asimilando las situaciones que se presenten en su vida diaria. Porque el apóstol hace una interpretación de esto, de estas situaciones que se nos pueden, que se nos pueden presentar. Y él hace referencia, hace una referencia muy clara sobre las situaciones que él ha experimentado. Sé tener abundancia, sé tener en esto, perdón, en el libro de, en la Carta de Filipenses, Filipenses 4. Vámonos a la Carta de Filipenses 4 para ver el contrapunteo de estas verdades que son de sumo interés para nosotros. El apóstol Pablo dice, escribió a los, a los de Filipo, gozaos en el Señor siempre, siempre. Otra vez, gozaos, que vuestra modestia sea conocido, sea conocido en todo. Y en el versículo 12 dice, yo sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, fíjense y vuelvo a la explicación. Agur hace una oración que para uno diría, bueno, es una sabia petición, Señor, no me des mucho porque me puedo olvidar de ti y no me des poco porque mi accionar bajo esa necesidad puede ofender tu nombre. Sin embargo, el apóstol Pablo superó esto. Y precisamente en el versículo antes, que expresa todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, en el versículo 12, él hace un argumento real en su vida. Yo sé estar humillado, yo sé tener abundancia, estoy enseñado en todo, sé tener hartura, estoy, he pasado por abundancia, he pasado por hambre. He padecido necesidad, pero ¿saben qué? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, colocando las dos partes, ¿verdad? Llegar al punto de Pablo, no pidió, Señor, no me des mucho, no me des poco, dame lo necesario. Es llegar a un nivel, como diríamos, al nivel, al nivel alfa, es algo superior. Y admiré mucho, o admiro mucho, la posición que nos enseña el apóstol Pablo. Tenga o no tenga, mi lealtad hacia ti va a ser genuina, porque es en ti que estoy descansando, pues eres tú el que me da el poder asimilar las situaciones de las cuales pueda atravesar. Entonces, me encantó de verdad estas dos partes, comparar las posiciones de estos siervos. Y quizás ahorita nosotros estemos pensando como Agur, Señor, no me des mucho, no me des poco. Pero a medida que Dios vaya labrando nuestras vidas, nosotros podamos decir, bueno, Señor, he pasado por necesidad, he sabido lo que es no tener, y me he mantenido firme, confiante en ti, como me has dado en abundancia, y eso no me ha corrompido la fe hacia ti. Entonces, son situaciones, bueno, que es de valorar y de meditar en eso. Quería compartírselo, pues, es de gran bendición tener una posición más allá de las condiciones. Mi lealtad hacia ti no se puede alterar. Mi lealtad hacia Dios no puede estar condicionada. Debe estar siempre sí y sí. Si tengo, te amo, y si no tengo, también te amo. Bueno, seguimos entonces avanzando, después de haber dado un poquito más de explicación sobre esto. La vanidad y la palabra aparta de mí, aparta de mí esto que me hace daño. Y pueda mantenerme siempre en ti. No acuses al siervo ante su Señor, un sabio consejo. ¿Por qué? Porque va a maldecirte y vas a pecar. No lo acuses ante tu Señor. Ahora hay que seguir la línea de consejo que nos enseñó el maestro. Primero, llámalo aparte, solito. Si no te escucha, busca dos testigos. Y si no, bueno, y entonces, pero apliquemos lo que Dios nos está enseñando. Apliquemos es, apliquemos lo que el Señor nos está instruyendo a través de su palabra. Realmente es de gran importancia que nosotros procedamos tal cual el Señor nos ha indicado para tener los resultados que son realmente de beneficio. Hay generaciones que maldicen a su padre y podemos decir en la actualidad que esa generación está viviendo ahorita. Y por eso nos atrevemos a decir que el tiempo de vida en esta generación es corta. Porque la promesa de Dios dada a su pueblo está concentrada en el quinto mandamiento y nos dice que honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen en la tierra que lleva tu Dios de edad. Podemos decir que estamos viviendo esta generación que maldice a su padre y por tal motivo no se adueña de la bendición que otorga el Señor al guardar el quinto mandamiento. Perdónenme si estoy equivocada, pero es lo que puedo percibir. Me dicen si estoy o no estoy en lo que se está enseñando la palabra. Y hay generaciones que para ellos, en su opinión, está bien, pero están muy llenos de inmundices. Estamos viviendo estas generaciones, por supuesto, por supuesto, defender lo indefendible, defender situaciones que traen atrocidad. Y hay generaciones que son limpias en su opinión y eso es una cosa que lo viste, que a uno le queda decir como, bueno, por poco, un poquito más y me persuaden a aceptar atrocidades como el aborto, como cosas que destruyen al hombre y lo alejan de Dios. Y hay generaciones también cuyos ojos son tan altivos y cuyos párpados son tan elevados que no ven más allá de lo que les conviene alcanzar a ver. Y hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas son cuchillos porque destruyen, devoran a los pobres de la tierra y de entre los hombres a los necesitados. Entonces son como unas máquinas de devorar todo lo que está a su paso. Y por supuesto, el más, podemos decir que el que está más allí expuesto a ser devorado son aquellas personas que no tienen en quién riquezas en qué atar, en qué confiar y allí van. Nos habla de la sanguijuela este animalito que dice que tiene dos hijas y esas dos hijas se llaman trae y trae, es decir, no se cansan de subtraer aquel lugar donde se adhieren, donde se pegan para poder chupar todo lo que tiene ese ser vivo. Y hay tres cosas que nunca se van a cansar y la cuarta nunca va a decir vas y las va enumerando, va enumerando estas cosas que no tienen fin, que no tienen un límite. El sepulcro nunca se harta de seguir recibiendo y recibiendo y recibiendo, así como la matriz estéril, así como la tierra que no está al límite de dejar de absorber agua y así como el fuego que nunca cesa. Aquí enumeran estos cuatro elementos, estas cuatro cosas que no tienen un punto de límite. También nos habla sobre el ojo que escarnece a su padre, el ojo que burla, que se burla, que ofende a su padre y menosprecia las enseñanzas otorgadas por parte de su madre. Aquellos cuervos que salen a la arrollada y los tragan los hijos de las águilas y traen los hijos de las águilas. Hay tres cosas que son ocultas al ojo humano y aún la cuarta tampoco la puede descubrir. ¿Y cuáles son? Bueno, la va enumerando el rastro del águila en el aire. ¿Quién puede encontrar la pista de la cual está guiándose este animalito? ¿Y quién puede determinar las huellas de la serpiente sobre la peña? ¿Y quién puede entonces ver el rastro de un barco, de una nave en medio de la mar? Y aún la cuarta que es para meditar, el hombre en la moza. Es decir, cuando ya una moza deja de ser virgen porque ha sido conocida por un hombre. ¿Quién puede determinar eso? Hay situaciones y cosas que están, que no se pueden ver. Y aquí narra entonces con detalle estas cuatro cosas. Nos hace referencia sobre el rastro de aquella mujer adúltera. ¿Cómo en el libro de los proverbios nos hace referencia sobre esto? De verdad que es de suma importancia. Usted que está soltero, que está procurando esa ayuda idónea, le hace muchas veces proverbios y caiga en consideración cuáles son los requisitos y los pasos para hallar, alcanzar el bien y la benevolencia de Jehová. Esa mujer adúltera que tiene a su marido come y limpia su boca. Es decir, hace sus pecados. Y ella es tomada como inocente. Y dice, no he hecho nada. Es decir, ella borra toda evidencia de su pecado. Y fíjense que enumera cuatro, pero esta es la ñapita. Esta es la ñapita. ¿Y por qué decimos? Porque son mujeres habilidosas que tienen esa maldad en su corazón y que el hombre triste y lamentablemente al caer en este camino pantanoso, su alma defrauda. Cuánta maldad y cuánto mal acarrea el hombre cuando cae en estas redes. Ella se excusa y dice, no he hecho maldad, soy inocente, porque precisamente borra toda evidencia. Hay tres cosas que causan mucho alboroto sobre la tierra. Y aún la cuarta es para sufrir. La primera es cuando el siervo reine en lugar del rey. Cuando el siervo es coronado por lugar del hijo. Es decir, cuando la dinastía no continúa y es el siervo que se enseñorea del reino. Para aquel hombre necio que tiene abundancia de pan. ¿Cómo puede alcanzar eso? Eso crea controversia. Y por aquella mujer que ha sido aborrecida, que ha sido engañada en otras oportunidades, pero se casa con todos sus honores. Eso trae, crea un poquito de malestar. Y aquella sierva que heredare las riquezas de su señora. Nótese que esto que se está aquí detallando son eventos que suceden en la actualidad. Es real. Hay cuatro cosas y son de las más pequeñitas en la tierra. Y las mismas nos dan tanta sabiduría que los mismos sabios. Y observa entonces cómo son las hormigas. Este pueblo que no es fuerte, pero en el verano prepara su comida. Y sin embargo, la ruguita es el animalito comprobado con la mayor fuerza y capacidad. Porque levantan veinte veces el peso de su cuerpo. Esos animalitos tan indefensos y tiernos como son los conejitos, que no son nada esforzados, no hacen unos nidos majestuosos como las aves. Pero ellos ponen su casa en la piedra. Y esto hace referencia también a la sabiduría. No confían en ellos, sino ponen su casa en la piedra. Poniendo nosotros también como ejemplo para que nos guiemos por estos animalitos. Seamos previsores. Seamos sabios al construir nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Confiando en la grandeza de esa piedra. Y las angostas que no tienen rey, no tienen un líder que las capitanee. Sin embargo, salen tan organizadas. Y ese animalito tan pequeño que hace con las manos, teje con sus manos. Y ella está allí en la casa de reyes. Y hay tres cosas hermosas que nos ve. Podemos ver en la naturaleza. Y la cuarta es majestuosa. Y hace entonces el listado cuando dice, es el león fuerte entre todos los animales, conocido como el rey de la selva. Y da una característica propia de este animal. Él no torna atrás por nadie. Siempre con su majestad y su grandeza. Siempre exhibiendo su autoridad. Este animalito que es una cabra que está ceñido de lomos. Y es un macho caprío. Es un animalito de gran realce. Como es este lebrel. Y nos hace, es un animalito. Y nos dice, nos dice la palabra de Dios. Como este animalito está de manera muy hermosa. Con sus lomos preparados, ceñidos. Así tal cual el macho caprío. Y también un rey contra el cual ninguno se levanta. Por su poder y por su majestad. Un rey que ha mantenido un reino inquebrantable. Nos dice entonces ya en el versículo 32. Si tú caíste, fue porque te enalteciste. Así de sencillo. Si mal pensaste, procura no pronunciar eso que has pensado. Y pon coto a tu lengua. Pon el dedo sobre la boca y no lo comentes. Con nadie. Entonces, ¿a qué procede? ¿Qué precede el estar enaltecido? La caída. Cuando hay esa grandeza, ese enaltecimiento. Cure lo que viene entonces. La caída y la humillación. ¿Verdad es que nos enseña? ¿Qué sucede cuando exprimes muchísimo la leche? Cuando estás batiendo la leche. ¿Qué sacas? Mantequilla, ¿cierto? ¿Y qué sucede cuando fuerte, ataques, exprimes, suenas tus narices? Pues vas a sacar sangre. ¿Y qué es lo que provoca la ira? Por supuesto, con tienta. Cada causa, cada efecto, cada causa. Cada causa da un efecto. Y aquí tenemos tres precisamente. Lo que sucede cuando se bate la leche. Se trae la hermosa, la deliciosa mantequilla. ¿Qué cuánto bien nos da? Y la sangre aparece cuando se suena duramente la nariz. Y por supuesto, aquella persona que provoca la ira es porque ha generado, que tiene ira, por supuesto, va a causar grandes fronteras. Proverbios, capítulo 31. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que es para destruir los reyes. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza. No sea que bebiendo olviden la ley, y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Dan la cerveza al desfallecido, y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de sus necesidades, y de su miseria no más se acuerden. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los hijos de muerte. Abre tu boca, juzga justicia, y el derecho del pobre y del menesteroso. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no tendrá necesidad de despojo. Daréle ella bien y no mal, todos los días de su vida. Buscó lana y lino, y con voluntad labró de sus manos. Fue como navío de mercader, trae su pan de lejos. Levantóse aún de noche, y dio comida a su familia, y ración a sus criadas. Consideró la heredad, y compróla, y plantó viña del fruto de sus manos. Ciñó sus lomos de fortaleza, y esforzó sus brazos. Gustó que era buena su granjería. Su candela no se apagó de noche. Aplicó sus manos al uso, y sus manos tomaron la rueca. Largó su mano al pobre. Extendió sus manos al menesteroso. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hizo tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hizo telas, y vendió, y dio cintas al mercader. Fortaleza y honor son sus vestiduras, y en el día postrero reinará. Abrió su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Levantaronse sus hijos, y llamaronla benaventurada. Y su marido también la alabó. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las sobrepujaste a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos, y alábenla en las puertas su sé. Bueno, creo que una de las hermosas descripciones que detalla la función bien vivida de una mujer, de una esposa. Tenemos en este último capítulo del libro de Proverbios, que es de sumo atractivo para resaltar cuánta capacidad Dios ha dotado a las mujeres. Pero no todo tipo de mujer, la mujer virtuosa. ¿Y cuál será la mujer virtuosa? Esa que teme a Jehová. Esa que teme al Señor. Esa que se ha afianzado firmemente en la voluntad de Dios. Bueno, en este capítulo, así tal cual como es en el caso de Agur, el capítulo anterior que se leyó, no se conoce al rey Lemuel. No aparece entre los reyes de Judá, ni entre los reyes de Israel. El lugar que ocupa en este libro se lo ha ganado por su dignidad real. Dice rey o no, pues había muchos en los territorios vecinos de Israel. Así que estos comentarios que se realizan en este capítulo están llenos de sabiduría. Aunque quizás pudo haber sido un personaje secundario teniendo en consideración lo que él hace referencia. Esto que él está manifestando, lo que escribió, está haciendo referencia a las enseñanzas que le dejó su mamá, lo que le enseñó su mamá. Nótese que él hace alusión en este encabezamiento del capítulo 31. Dice que son las palabras del rey Lemuel, aquella profecía con que le enseñó su madre. Y le hace entonces el recordatorio de todo lo que recibió o parte de las enseñanzas más ilustradas de su mamá. La triple advertencia contra entregarse a las mujeres hace referencia. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? ¿Será que le había manifestado claramente la mamá el amor que sentía por su hijo Lemuel? Y entonces comienzan los consejos a decirle, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que es para destruir los reyes. Aquí notamos la serie de consejos que abordan este libro y de qué manera va haciendo la referencia de no entregarse a las mujeres, de evitar el consumo de las bebidas y estar siempre a favor de la justicia. Entonces, están dirigidas, por supuesto, a un gobernador, a un rey, no solo a la población en general. Por ejemplo, Lemuel ha sido exhortado, son exhortaciones que le dio su mamá, no solamente de abstenerse, sino de no hacer el mal, de oprimir al pobre o al necesitado y al condenado, sino que hablar en su favor. Entonces, la idea es que alguien con autoridad debe ser metido de acuerdo con normas muy estrictas, que es el promedio de la gente, pues es un principio que Salomón violó abiertamente cuando empezó a coleccionar los caballos y comenzó a tener mujeres de otras naciones y empezó a recoger oros en exceso para él. Entonces, Lemuel, al parecer, conocía muy bien la ley de Dios y su madre lo instruyó para que guardase con sabiduría lo que Dios ha dado a conocer al pueblo. Entonces, Salomón en varias oportunidades citó a su padre, pero aquí este hombre, Lemuel, cita a su madre, queriendo decir que Dios usa de manera sabia, bien sea a su papá o a su mamá. Y el hijo sabio podrá identificar los sabios consejos de sus progenitores para así entonces ponerlo por obra. Notamos aquí entonces, a partir del versículo 10, cómo describe la rutina diaria de una mujer virtuosa. Y hace la pregunta, ¿quién la hallará? Mujer fuerte. Y siempre, mírenlo el contraste, porque siempre se ha etiquetado a la mujer como el sexo débil. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos hace referencia a este adjetivo. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Acuérdense lo que dice el proverbio. El que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Y entonces pregunta en este salmo, en perdón, en este proverbio, en el versículo 10. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? ¿Quién halló la esposa? ¿Quién halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová? Porque esta suma estima es más valiosa que cualquier piedra preciosa que puedas adquirir. Es tanto así el valor de esta mujer que usted alcanzó, que el corazón de su esposo está tan confiado, está tan tranquilo, descansa en la autoridad, en la capacidad de su esposa. Entonces, esto es una descripción de la mujer virtuosa, una prolongación de pensamientos. Al parecer, esto es de los pensamientos de la madre de Lemuel. Entonces, hace una referencia muy grata sobre las mujeres que han sabido valorar el rol que tienen dentro de su hogar. No va a tener necesidad de despojo, no va a tener necesidad de ir a buscar lo que tiene otro. En eso se basa ese versículo. No tendrá necesidad de despojo, no tiene necesidad de buscar en otro lugar lo que allí tiene. Pues ella le va a dar bien y no mal. Ella va a ser para él su corona. Porque eso representa a la esposa, una buena mujer, representa al hombre esa corona. Todos los días de su vida. Esta mujer se muestra diligente en buscar lana y vino y hacer con obras de sus manos la labor. Y esto me hace recordar mucho aquella descripción que le pidió el siervo de Abraham para poder identificar cómo o quién sería la esposa de Isaac. Y una de las características que él le pidió a Dios es que ese dirigente, porque él le dijo en la oración, Señor, aquella moza que le pidiera agua y también se ofreciera para dar agua a mis camellos, esa va a ser la que tú has escogido. Y esto, aunque parece un poquito así, pasa inadvertido. El que ella le rindiera agua, le proporcionara agua a este sirviente, ok, está bien. Pero ustedes saben la cantidad de agua que bebe un camello. Imagínense ustedes el trabajo que implicaba ella ofrecerse. No solamente te daré agua a ti, sino también a tus camellos. Entonces, esto fue una característica que él pidió a una mujer que fuese trabajadora y diligente. De igual manera, podemos notar esta característica en aquella mujer moabita, Ruth. Cómo era una mujer dignamente de admirar, con esa labor incansable por sustentar, no a su hijo, porque sustentaron o no por su hijo, pero era su suegra, ni siquiera su pariente, era su suegra. Y por ella se desgastaba y trabajaba desde tempranas horas hasta ya anochecer. Entonces, esto que se brosa no es algo que no se pueda concebir. Sí, la palabra de Dios nos detalla que han habido mujeres esforzadas, mujeres que han dado honra a Dios a través de su vida amnegada, de su vida laboriosa, de su vida recta y digna de alabar. Entonces, nos hace la referencia que ella se levanta aún de noche a oscura y sirve comida a su familia y le da aún a sus criados. Aquellos que no son familia también reciben beneficios. Pues esta mujer trae el pan de lejos. Hay un esfuerzo masivo en ella por procurar el sustento a su familia. Hay una manera de expresar, ¿verdad?, como esta mujer que se describe en el capítulo 31, tiene un deseo ferviente por abastecer, por suplir, por cuidar y no solamente la parte alimentaria, la vestimenta, todo lo que encierra, los deberes como madre. Ella considera la heredad que tiene y la compra y no solamente tiene, sino que trabaja en ella plantando piñas para luego cosechar sus frutos. Ella vistió sus lomos de fortaleza, hubo fortaleza y esfuerzo en sus brazos, diligencia, trabajadora. Ella vio que era buena su granjería y su candela no se apagó de noche. Es decir, podemos entender que hasta largas horas de la noche estuvo allí haciendo labores. Esto tiene varios sentidos. Aplicó sus manos al uso, a la costura y sus manos tomaron la ruega. Esto hace que ella tenga aún para asistir al pobre y al necesitado. Cuando vengan los tiempos de frío, su familia no tendrá temor porque ella se ha provisto de buena ropa, para eso ha trabajado, para que su familia no perezca. Ha elaborado vestidos y tapices y su marido es conocido en las puertas. Allí donde se le paran a hablar, en las puertas, en las ventanas, allí es conocido la bienaventuranza que tiene este hombre al haber hallado a esa mujer virtuosa. Aún los ancianos de la tierra le admiran por esa adquisición. Pues esta mujer hizo telas y dio cintas y cuál es la vestidura de ella, la fortaleza, su fortaleza y el honor. Porque cuando ya ella sea mayor, ella reirá de todas las cosas que Dios le permitió alcanzar. Ella abrió su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. En ella no solamente se ve, sino se oye la ley también del Señor. Ella considera los caminos de su casa y ella no come pan de gratis. Porque bien esforzada y trabajadora y diligente es aún en la educación de sus hijos. A tal punto que sus hijos cuando crecieron entendieron los privilegios, los grandes atributos que tiene su mamá y la sintieron y la llamaron a bienaventurada. Y su marido por supuesto que también alabó esa labor que ella realizó con tanto amor. Hubo muchas mujeres que hicieron cosas buenas, pero esta definitivamente las alcanzó, las superó. Nos dice y nos cierra el consejo de este capítulo. Cuidado, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Pero aquella mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Puede ser muy linda por fuera, puede tener un cuerpo esbelo, hermoso, puede tener una mirada y unos ojos preciosos. Pero si en ella no hay temor de Jehová, hermano, no se embarque en ese tren, porque su fin va a ser triste. ¿Cuál es la principal característica que usted debe buscar en la futura madre de sus hijos? Que tenga el temor bien profundo al Señor. Porque esa que teme a Jehová, esa va a ser alabada. Porque del fruto de sus manos, todas las puertas, sus hechos, comentarán. Entonces es un hermoso capítulo que nos detalla lo maravilloso que es el comportamiento de una verdadera mujer de Dios. Hasta aquí llegamos entonces con el libro de Proverbios. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Padre bueno, por todas las bondades recibidas de ti. Ayúdanos, Señor, cada día a caminar en santidad y en justicia. Te presentamos, Padre bueno, esta hermosa hermandad que desde los distintos países se conectan cada día, Señor. Te presentamos los hermanos que están conectados con nosotros desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, Señor, desde México, desde Colombia, desde Chile, desde República Dominicana, desde Ecuador. Bendice cada lugar, Señor, cada hogar que abre sus puertas para escuchar de tu palabra, porque tus promesas son reales, Señor. Tu palabra nos enseña el efecto de escuchar, de vivir conforme a tu voluntad, pues tu palabra, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y dar pan y dar simiente al que siembra y pan al que come. Así, Señor, será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará aquello para lo cual la hace empiada y será prosperada en aquellas personas a quienes les envías de tu palabra, Señor. Gracias por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, los enfermos, Señor, tú los conoces. En tus manos están, seguimos orando a favor de ellos. Ten piedad, Señor, ampáranos, cuidándonos, Señor, de caer en los lazos del mal. No nos abandones, te necesitamos, Señor. Todo te lo he pedido en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.